Estamos de regreso, gracias por informarse con Gama Noticias. El próximo 16 de mayo, Ecuador buscará romper el récord Guinness en reforestación. Con este objetivo, más de 35 mil voluntarios sembrarán cerca de 350 mil plantas de manera simultánea en todo el país. Cedros, Sauces, Arrayanes, Nogales son algunos de los ejemplares que se sembrarán el próximo 16 de mayo en 11 ciudades de las cuatro regiones del país. Vamos a hacerlo de las manos de jóvenes, generando un proceso de cultura ambiental. Estamos llegando prácticamente a más de 4 mil chicos que van a estar participando activamente en toda esta gran jornada de siembra. El objetivo, sembrar 350 mil plantas simultáneamente para alcanzar el récord Guinness en reforestación. Será un día en que todo el Ecuador se sume a un nuevo récord que sin duda alguna lo pone en la cabecera de iniciativas ambientales. La jornada iniciará a las 8 y 30 de la mañana. Más de 35 mil voluntarios se juntarán para sembrar alrededor de 350 mil plantas en las cuatro regiones del país de manera simultánea y romper así el récord Guinness que al momento está en manos de Turquía. Miembros de la organización Guinness World Records llegarán al país para supervisar el evento en el que se marcará el nuevo hito. Todos los voluntarios en cada uno de estos lugares deberán participar y empezar a sembrar a la misma hora. La empresa privada se une y apoya también esta iniciativa. Hemos hecho jornadas de reforestación por muchísimas cuencas hidrográficas del país. Quienes quieran sumarse y apoyar esta campaña pueden hacerlo también desde sus barrios, parques y los jardines de sus viviendas. Las redes sociales también estarán presentes pues la ciudadanía que desee participar puede tomarse fotos con las plantas sembradas y subir a Twitter con el hashtag Siembratón. De 2008 a 2014 la inversión del gobierno en temas relacionados con conservación ambiental alcanzó los 73 millones de dólares. Y ahora les contamos que usted también puede ser parte de este récord Guinness, desde su barrio, desde su casa, desde su comunidad. Lo que tiene que hacer es este 16 de mayo plantar un árbol, tomarse una foto y colgarla en las redes sociales con el hashtag Siembratón, Récord Guinness o Siembratón. De esta forma también apoya la consecución de un Ecuador verde. Anímese y hágalo ya. Ingrese a www.siembratón.es y para tener más información de este evento. Gracias.